Hola, 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 hola Bienvenidos a este canal Ani, 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 A, S, M, R, R, R Bienvenidos a, no la primera, no la tercera La segunda parte de respuestas y preguntas Si, ya son las 5 de la mañana Mi cerebro funciona solo al 10%, pero está bien Me tomé 3 cafés para poder durar Bueno, vamos con las preguntas Aquí está mi Instagram para que vean que de ahí vienen las preguntas de Instagram Con la dinámica de mis seguidores preguntan La YouTube responde Bueno, ahora sí chicos, comencemos con las preguntitas Que están picantes, he dejado las mejores para la segunda parte, lo prometo Siguiente No sé por qué razón, pero me han dicho que si me dan la oportunidad de empezar algo nuevo en Italia Iría ¿Y por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, no me acuerdo 10 Eso es todo lo que sé Si tengo que dar mi número al menos ya sé cómo dar mi número en Italia Buongiorno Eso es en francés Bueno, no, no se ofenda Tengo un amigo que es Máximo ASMR De hecho, les dejo aquí Abajito Les dejo su Instagram Y pues su YouTube Para que vayan y lo sigan Es Italia Hacia un ASMR en inglés Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Y la verdad Si iría a Italia ¿Por qué no? Si se me diera la oportunidad de empezar algo nuevo Pues de una voy Porque me gustan las nuevas aventuras Y aparte que tengo amigos en Italia Entonces Creo que no me la hago Siguiente pregunta ¿Qué fue lo peor que te pasó en público? Te quiero mucho Saludos desde Argentina Saludos Argentina Alan.Sosa2004 Bueno No les he contado esta historia Porque me da mucha vergüenza Pero ya es momento que tú y yo nos sentemos Y pasemos el momento de roche Bien Te he contado Te he contado la vez Que me oriné En la puerta de mi casa No te he contado, ¿verdad? Te voy a contar Toma asiento, por favor Cuando yo Tenía 11 años Mi colegio quedaba cerquísima a mi casa Entonces Yo no iba al baño del colegio Porque el colegio siempre se llenaba Así en las salidas del baño Y pues me iba a mi casa Que literal estaba A menos de una cuadra, ¿sabes? Entonces Yo salí del colegio Bueno, salí del aula Vi el baño lleno Quería ir al baño Y dije Me voy a mi casa Me fui corriendo a mi casa Y para ese tiempo Estaba A nosotros A mis hermanos Y a mí nos cuidaba una señora Que era como nuestra nana Cuando mi mamá no estaba Y la nana se llamaba Pamela Pamela, un amor Gracias, Pame Es Fue las mejores Una de las mejores nanas Que he tenido en mi vida De verdad Pero bueno Por esto No es una de las mejores Pero Ella Siempre perdía la llave O sea Cuando estaba dentro No recordaba Donde dejaba la llave Entonces Imagínense un nani Que se estaba haciendo la pila Estaba Ya Y tocaba a la puerta Había un timbre Y tocaba la reja Y ella me decía Espérate Estoy buscando la llave Y yo Pamela Me estoy orinando Y Pamela Espérate Estoy buscando la llave No le había dicho Creo que me estaba orinando O creo que sí No me acuerdo Pero O sea Ella estaba haciendo de todo Para encontrarla ya Pero no la encontraba Literalmente Literalmente Ella muestra la llave Y me dice La encontré Está abriendo la puerta De la reja Para pasar Y siento como Algo Se desliza Entre mis piernas Algo caliente Y yo miro a Pamela Pamela me mira Ya con la reja abierta Yo la miro Ella me mira La miro Me mira Miro abajo Y a ustedes Y a ustedes Saben que pasó Y saben porque me río Porque mi abuelita En ese tiempo vivía En el primer piso Y nosotros en el segundo Y para ese momento Yo ya Me había Hecho pis En literal La pista Pero súper cerca A la reja O sea Mi reja estaba acá Y yo estaba acá Entonces me dice Ahí ¿Saben? Lo peor es que al frente Vi una tienda Y probablemente vio todo Pero bueno Regresemos Cuando mi abuelita regresó Pamela había limpiado Pero obviamente estaba mojado ¿Saben? Se quedó como húmedo Y cuando mi abuelita vino Lo primero que dijo fue Azul El perro se ha orinado Fuera de la reja Y yo Y Pamela Y yo Si fue el perro Si fue el perro El perro El perro fue Pero bueno Eso fue lo peor Que me ha pasado en público No quería contarlo Pero ya que somos 300 mil Ahora el roche Es mayor Pero no importa Que ha sido lo más difícil De hacer videos Mira Estás escuchando Eso Los aviones Son lo más difícil De hacer videos Vivir aquí Cerca del aeropuerto Bueno Ni tampoco es tan cerca O sea No es que vivas cerca Vivo relativamente Lejos del aeropuerto Pero se escuchan Aún los aviones Es raro Porque no vivan En el mismo distrito Pero ¿Quién va? Los aviones Los carros Los ruidos externos Son muy difíciles Al momento de hacer videos Porque No se puede A veces ¿Saben? Y tampoco es como que Ahí dejo los Los sonidos Y ya Yo quiero relajarlos Entonces tengo que quitar Los sonidos Para que no se incomoden Porque imagínense Estar relajados Escuchando un Te voy a tocar la carita Te toco la carita Te toco la carita Y de repente Un avión No siento que sea Lo adecuado Pero bueno Gracias por la preguntita Diego Guión bajo Ramírez Con dos zetas 29 Siguiente preguntita Bueno Ya Respondí la pregunta De que te inspiró A hacer ASMR Pero me das Saluditos De cinturas Un saludito Felipe Guión bajo Isaac Guión bajo García Guión bajo Siguiente pregunta Vamos Estoy acá En mi computadora Porque no tengo Otro medio De mostrar esto ¿Qué grado Estás cursando? Actualmente Voy a entrar Al noveno ciclo De hecho Sería mi décimo ciclo Ya terminaría Con este semestre Pero Esa es una historia Me retiré de un curso Sin saber Que ese curso Era obligatorio Y pues Por un curso Me quedé Un semestre más Pero no importa Por algo Pasan las cosas Una pregunta De Corona Abigail Uno ¿Sos muy romántica? O sea Defina romántica Porque soy romántica Pero no al punto De empalagosa ¿Saben? Es como que Tengo un límite Entre ser Muy Muy Empalagosa Y ser romántica Tengo mis momentos De romance Pero no es que esté Como un chicle pegada Así soy Pero Siguiente pregunta Antes del ASMR ¿Querías hacer otra cosa Además de YouTube? O si no Es ASMR ¿Qué subirías a YouTube? Pues A ver ¿Qué hubiera subido? Vlogs de mi vida En general A ver Yo subiría Vlogs de mi vida En general ¿Saben? Vlogs de ¿Cómo es la vida independiente? ¿Cómo es ser mamá De dos gatos? ¿Cómo ir a la universidad? ¿Cómo hacer ASMR? Hubiera hecho vlogs Porque me gusta contar mi vida Y contarlo como si fuera una parodia Es como ¿Saben? Parte de mí Así que prácticamente hubiera hecho vlogs Pero No cambio el ASMR Por nada del mundo Chicos Por nada De nada De nada ¿Cómo te llamas de verdad? A ver Mi nombre es Annie Y mi apellido es ASMR Y mi Segundo apellido es Triggers Soy Annie ASMR Triggers No, mentira Mentira Mi nombre Yo me llamo Annie De verdad Pero no ASMR Me llamo González Mi apellido es Annie González Mi apellido es González Y mi nombre es Annie González Así es Un saludito It's Ignacio Snj Siguiente pregunta Creo que Aún no sabemos La comida favorita De Annie Creo que Si lo mencioné La causa Pero la causa Que hace mi mamá Y no es por presumir Pero es que mi mamá Se ha viendo unas comidas Deliciosas Deliciosas De verdad Siempre Todos mis amigos Que han ido Todos Si no los familiares Que han ido Eligen a mi mamá Como la cocinera O si no le dicen Señora su comida Es deliciosa De verdad Es que chicos Si no pregúntenle A mi ex No No le pregunten Pero bueno Si pregúntenle Es muy rica su comida De hecho les dejo abajo El link a su canal Recuerden que si están viendo Dos videos O sea Estoy sorteando Tres videos personalizados Lo único que tienes que hacer Es mandarme foto A mi Instagram De que estás suscrito Y de que has visto Al menos dos videos O sea Mandarme el finalizado Sin saltearse Bueno Es una pequeña dinámica Si deseas lo haces Si no No te preocupes De verdad Muchas gracias Por tu apoyo Siguiente pregunta ¿Todavía te pasan Cosas paranormales? A ver Aquí en esta casa No me ha pasado Absolutamente nada Paranormal Al principio Esto no lo he contado Pero No me parece importante Antes de que yo Trajera a Akira Y antes de que Simba Viniera a mi vida Yo vivía Como que tuve Una semana En el que viví Sola Saben Sin Kira Sin Simba Sin nadie Porque quería adaptarme Primero yo Para luego adaptarme Con Kira Y pasó que Mi hermano vino Vino No me acuerdo Para que Creo que vino Para ayudarme A desempacar Algunas cosas Y mi hermano Pasó por Mi closet Mi closet Es un pequeño cuarto Ya No está en mi cuarto Es un cuarto aparte Entonces mi closet Estaba abierto Porque estaba poniendo Mi ropa Mi hermano pasó Y se asustó Horrible Me dijo Que vio a un hombre Alto Como una sombra Parado Mirándolo Cuando pasó Porque la puerta Estaba entreabierta Y yo alto Que abrí la puerta Como para decir A ver Y prendí la luz Y no había nada Entonces eso fue Lo más paranormal Yo le creo a mi hermano O sea Creo que ha podido ver eso Pero Se ha podido equivocar O sea Su mente le ha podido Jugar una mala pasada Pero no creo que mienta Porque Mi hermano no hace mentir Con esas cosas ¿Cuánto mides? Yo mido 1.67 ¿Cuánto mides? Yo mido 1 metro 1.67 Me está doliendo Este audífono ya Mucho tiempo Lo he tenido Mido 1.67 Centímetros Aproximadamente Por alguna Extraña razón No baja Bueno Sigamos Sigamos Porque si no Demoro acá A ver Vamos a ir a la siguiente ¿Cuántos años tiene? No, no te creas ¿Tocas algún instrumento? Cantar Cuenta Tocaba el piano Y cantaba Pues Cantaba Pasado Ahora ya no No siento que mi voz Sea la misma De Cuando era más chiquita Lamentablemente Ok Ya Este Eso es lo máximo Que puedo hacer Perdón Pero Bueno En general eso Gracias por la preguntita Ay No me sale tu nombre Me sale en blanco Perdóname Pero Saluditos a ti Perdón De verdad Cuando grabas ASMR ¿Qué es lo más molesto Al exterior? Ah Esa sí la respondí Son los ruiditos Eh Donde compras tus anillos Es que me encantan No los tengo Perdóname Pero Si sé a cuáles te refieres A mí también me encanta Martina Puntito Yombajo Punto J Z G Perdóname Martina Punto Yombajo Punto G Z Z Muchas Muchas gracias Por preguntar Mis anillos Los compro En un emprendimiento Si no me equivoco Se llamaban De Joyas Si encuentro el nombre De la página Te lo dejo aquí Pero es de Perú Me encanta Porque tienen anillos Con cuarzos O sea Amo esos anillos La verdad Soy muy fan Siguiente pregunta Que te gustaría estudiar O ser de grande Como que llegaste Muy tarde A la pregunta Ya estoy estudiando Ciencias de la comunicación Eh Saluditos Ángel Prado 2595 Muchas gracias Igual por preguntar Que tipo de ASMR Disfrutas más Que hago El speed painting Y también El El ASMR Rápido Caótico E impredecible Yo amo Esos videos Ustedes no saben Lo mucho Que amo Los videos Rápidos Impredecibles Y caóticos Que te están hablando Ahorita de No sé Te enseñan Que te pueden enseñar A ver Te enseñan una esponja Y de la nada Te están Enseñando un elefante ¿Sabes? Así de impredecible Me encanta Siguiente pregunta ¿Me podrías dar un saludo? Por favor Un saludito A Kevin Mondaka Quión bajo Eric Quión bajo Rivera 11 Os ¿Cómo se visualiza Aquí a unos 5 años? Ay chicos No me hablen Como si fuera una vieja Yo sé que es respeto Pero no se preocupen Ustedes y yo Estamos unidos No necesitan Hablarme de tú De verdad No se preocupen Pero Me pasa que A veces A veces me pasa que Que yo soy una persona Que habla con respeto A todos Hasta personas De un año mayor que yo Así que te entiendo Perfectamente No lo cambies No lo cambies Perdón Me acabo de acordar Que soy igual Pero por si acaso Piensas que me incomoda Que me abren Así No te preocupes No lo hago así Siguiente pregunta ¿Qué prefieres La playa o la alberca? Salúdame con un What's up bro Ok Ángel Vázquez Alvarado What's up bro Prefiero más Supongo que alberca Es como piscina ¿No? En este caso Prefiero más la alberca Que es la piscina Que la playa Porque La playa A veces No sé Siento que Me puede llevar La ola Y ahí quedo Saben Yo no hay Ni ASMR Pero la piscina También tiene sus Desventajas Pero prefiero la alberca Bueno piscina Siguiente ¿Cómo fue tu primer beso? Héctor Mancera Mi primer beso Beso formal Fue Feo Fue por un reto Así que No fue Wow Especial Así que no lo cuento Siguiente Bueno Siguiente Vamos a ir a otra preguntita Del 1 al 10 ¿Qué también consideras Que besas? Pues yo creo Que beso Un 10 La verdad Sí La verdad Sí No les miento No es por creerme Pero siento que beso bien ¿Qué es la cosa más rara Con la que has soñado? Un payaso Montado En un águila Persiguiéndome No pregunten ¿Por qué? No pregunten ¿Cómo? Porque yo tampoco sé Solo sé Que me dejó Traumada Cuando era chiquita Y tanto así Que lo recuerdo Yo estaba Como que en un circo Y de granada El payaso se eleva Con un águila Siguiente pregunta Amor platónico ¿Y por qué ya no? Mi amor platónico Es No me acuerdo el nombre Pero es el chico De Annie with Annie El chico Le voy a dejar su foto Este hombre Me obsesioné Lo soñé Lo soñé Como miles de veces Y hasta lo seguí En sus redes Pero ya no me acuerdo Sí Lo dejé de seguir Pero Yo Literal Ese hombre era Perdón La hora me pone así Muchas gracias Por llegar hasta este minuto Del video Y no te olvides De seguirme en mi Instagram Y comentar Me ayudarías mucho Con el algoritmo de YouTube Chao